Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Kindes y estamos en ARK La verdad es que lo vi ayer inventar unas ganas enormes de jugar Y bueno, pues me lo he pillado, vamos a ir cambiando cositas de nuestro personaje Para empezar, ¿vale? Ahí lo veis, cabezón, chiquitajo, vamos a poner una cosa intermedia, ¿vale? Me estoy creando el personaje base Ahí estamos Redweed, no, 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 tampoco quiero un cabezón, no, normal Ahí, un poquito más de cabeza porque somos más inteligentes Vale Unas pedazos manos muy majas Un poquito más largas Con brazacos, que se note que tenemos brazacos Y ahí estamos El body ¿Lo veis como se ensancha el cuello? Buah, pedazo de cuello le acabo de poner Vamos a hacer, a ver, ¿esto qué es? Vale, sube un poquito el cuello El chest Ahí hay pechacos, pechacos El shoulder, que sea un poquito más ancho de brazos Tío, anchote Vale, vamos a hacerle más grande para que impresione Nada más entrar, ¿vale? Piernakas Tobillacos ¿Qué varía aquí? Ah, el abdomen, ¿vale? Un poquito más Que sea impresionante el tío, ¿vale? El foot, un poquito más grande los pies El hype ¿Más ancho? No, esto ya es mucho Así, así Eso, eso El chest un poco más anchote Sí, sí, sí Y más alto Vale, pues este es mi personaje Evidentemente vamos a ponerle Mi nombre de guerra Nos vamos a ir a la zona Esta A la zona Est one Y creamos a nuestro Superviviente Vamos a ver Si estoy hablando un poquito alto Perdonadme Pero es que el sonido del juego está como Disparado, ¿vale? Uff Estoy En ARK Y vosotros también ahora, ¿eh? Como veis van dando unos pequeños Venga Ahora Vale Tengo frío Bueno, pues vale Pues tengo frío Va dando unos pequeños lagazos, ¿vale? Estas son las Las construcciones que se pueden hacer Ahí tenemos a un compi Hola, compi ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? A ver Esto está como yo, ¿eh? Igual que yo Mira, mira Qué pedazo de monstruo Me acabo de crear, ¿eh? Bueno, pues lo primerito Es empezar a coger materiales, ¿eh? La verdad es que tenía Lo vi ayer Y me entraron unas ganas De jugarlo Que dije Bueno, esto no puede ser, tío Esto hay que jugarlo Sí o sí Ya sabéis que está en No sé si es una pre-alpha O una alfa Vale, lo que está Esto no sé Que estos bugs Que hay aquí O esto es una construcción Es una construcción Yo creo, ¿eh? Bien, vamos a ir cogiendo cositas, ¿eh? Necesitamos materiales Para ir a hacernos aquí Cositas Vamos Fiber Venga, más cosas Yo espero no encontrarme Con nadie así Malintencionado ¿Vale? Que ya tenemos bastante Con los dinosaurios Como para encima Matarnos entre nosotros Yo, por supuesto No voy a matar a nadie Ya lo habéis visto Que no es mi intención Estoy aquí cogiendo Materiales de De las ramas Sol Ahí me ha parecido Escuchar algo, ¿eh? Venga, a ver Narcóticos Vamos a ver El inventario ¡Ey! Aquí tenemos El inventario Voy a ponerme Esto por aquí Por si necesito Comer algo Y puedo craftearme algo No tengo madera aún Así que no puedo Craftearme absolutamente Nada De momento Pero bueno No pasa nada, ¿eh? Mira, mira Cómo corre la gente Por ahí Bueno, estas son Las casitas básicas De paja Iremos desbloqueando ¡Lol! Que pedazo de bush Que pega aún, ¿eh? Ya sabéis que está En alfa Mirad qué cantidad De casas hay por ahí, ¿eh? Yo creo que esta zona No está mal, ¿eh? Hay poca madera Y vamos a necesitar Madera Mucha Y... Y de estas áreas No está mal Pocos árboles veo yo, ¿eh? No me mola Que haya pocos árboles Vamos a ver Si encontramos Una zona ahí Con arbolitos Por lo menos Para podernos hacer Las herramientas Más básicas A ver estos ahora Darme un segundito Bueno, pues ya estamos Aquí de nuevo Cosas del directo Estoy aquí cogiendo Maderita, ¿eh? Para poderme hacer Lo primero una entorcha Porque está bajando La luz De aquí Pero muy rápido Vamos a ver Vamos a hacernos El pickaxe Primero Craft item Ahí pone arriba Lo que necesitamos Venga Ya tenemos aquí Nuestro primer pico Que mola Venga, hombre Bueno ¿Te quieres abrir, tío? Ahora, macho Uy, lo que le ha costado Bueno, ya tenemos Nuestro pico Aquí lo tenemos Sí, sí Tengo calor ya ¿Y qué le voy a hacer, tío? No puedo hacer nada Vamos a coger Un poquito de piedra Aquí no hay apenas Madera Eso Tendré que coger De esa madera Y Ir empezando A ver Qué tal La historia Es poder subir Los niveles Lo antes posible Vale, ya tenemos El primer nivel De momento No voy a usar Nada Aunque podría usarlo Pero No lo voy a usar Los puntos Que me dan De habilidad Ahora Para intentar Aguantar Unos pocos Y ampliarme Por ejemplo El daño Para matar Lo antes posible A los A los bichos Que nos encontremos Venga La verdad es que Ya os digo Vi ayer un gameplay Y dije Pero Tío ¿Cómo no estás jugando A esto? Y tenía que jugar Es así Además Ahora mola Vale No tengo esta mira Oh Me acabo de perder Pero entero Mola Porque ahora está Más rebajado Ahora está un 17% Más barato Y es buen momento Para pillarlo Me parece que a mí Me ha costado Unos 22 euros Más o menos Que no está mal No es ni mucho Ni poco Es lo normal Venga Más madera Más madera Ahora al principio Vivimos como un poco Ahí a A nuestro aire Porque no No podemos hacernos Ninguna casa Hasta que no subamos De level Y es un poco A la aventura Necesito hacerme La antorcha Si o si Vamos a ver ¿Me la puedo hacer? Si Me puedo hacer la antorcha Y voy a hacerme También otro Otro pico Urgentemente Vale Perfecto Ya tenemos la antorcha La vamos a poner aquí En nuestro inventario A mano Podemos llevar Un determinado Peso ¿Vale? Pero tampoco Podemos llevar Mucho más De 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 X cosas Por tanto Por tanto Hay que ser un poquito Ahora al principio Hasta que tengamos Una casa De ponernos Hay que ser un poquito Quisquilloso Con lo que cogemos Y con lo que no Tiene que subir Los puntos de habilidad Porque necesito Un hacha Me voy a contar con eso Bueno Vamos a ver Ahí tenemos otra casa Venga Vamos a subirnos Al menos Algo de los puntos De habilidad ¿Qué me cojo? Me voy a coger daño ¿Vale? Voy a subirme el daño Y voy a desbloquear El hacha Y Esto que es importantísimo Y esto ¿Vale? Que es la lanza Ah No tengo Uff Claro Es que este costaba Costaba más Bueno Pues de momento Podemos hacer eso Podemos hacernos ya Un Un pico Vamos un hacha Sí Nos lo vamos a craftear Y para el campfire Necesitamos Dieciséis De stone Bueno Cogeremos ahora Un poquito más De stone Y así pues Tendremos Ya preparado El asunto Vamos a ver Voy a comer un poquito Vale Esto Esto que puede ser Esto que puede ser No sé si con esto Lo podemos coger ¿No? ¿No? No me deja coger Ah vale Que es con la antorcha Vale vale Pues me equipo la antorcha Y con la antorcha Pues podemos ir cogiendo Vale 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 Bueno pues voy a ir a A por piedra La piedra que me falta Que me falta un poquito O incluso Un momento A ver si puedo Reparar este hacha Porque está Porque está Bastante Bastante fastidiado ¿Me dejas? ¿O no me dejas? ¿No me dejas repararla? No me deja repararla Pues vale Pues me la voy a cargar Ya Como tengo otra No hay problema ¿Qué me pasa? ¿Que tengo diarrea? O algo así No puedo picar Vale pues Mi arma primitiva Ha petado La dejamos ahí Por si necesitamos Ah claro Que es que esto No serán piedras De las que se puedan romper Venga Esta si Venga Necesito un poco más Para hacerme El campfire Y con el campfire Por lo menos ya Si caza algo Me lo puedo cocinar Algo que no sean Vallas de estas Es importante Hacerse estas cositas Al principio Vamos a ver Si me deja ¿Qué necesito aún? Eh Stone Necesito más stone Tío Me acabo de peer Pero entero Me acabo de peer Entero Venga a ver ¿Qué es eso que han dejado Ahí tío? Ahí tío Sube Tío Sube Intenta subir Por amor Bueno Vamos a ver si podemos La piedra Esta no nos deja tampoco romperla A ver si por aquí podemos Si podemos subir A ver ¿Qué es lo que hay aquí tío? Ah Que me he caído Tú Vamos Sube No 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 sumo Me cago en la leche Ahora Vale Nada Eran piedras Simplemente Estoy deshidratado Tengo que ir Al Al A hidratarme Pero urgentemente Como veis Voy sin agua Y el agua Es muy importante Aquí Así que nada Vamos a ir al mar Nos hidrataremos Mira ya empieza a tener problemas A ver ¿Por dónde bajo yo? Con cuidado Con cuidado No te rompas una patita No, 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 no Sabía yo Sabía yo Me he roto una pierna Vamos a comer un poquito de esto Uff Deshidratado Con la pierna rota Bueno, bueno La verdad Si voy Voy al agua ya Voy al agua Que sí Tranquilidad Un poco de tranquilidad Gol Lo que estoy viendo Que este personaje Como que es un endeble Ahí tenemos una casita De paja a la derecha Otra a la izquierda Venga Llega al agua Tío Estamos totalmente Deshidratados No tenemos nada Y vida Fijaros El El icono de vida Abajo a la derecha Que va muy mal Venga al agua Tío Entra al agua No puedo separarme Mucho del agua Hasta que pueda Crastearme La cantimplora No puedo separarme Mucho del agua Venga 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 Ya estamos Ya estamos En el agua Venga Bebe 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 A ver si Comiendo esto Pues se me pasa Los calambres Y subimos un poquito De vida Tío Vamos subiendo un poquito Vale vale Hemos subido un poquitín No mucho No mucho No mucho aún Uff Que dolor de cabeza ¿No? ¿Podemos Crastearnos algo? No No puedo Crastearme El campfire Aún Necesito Piedra Piedra Vale Parece que se va Calmando ¿No? ¿O no? Aún tengo poca vida Venga Voy a coger la piedra Que me falta Aunque sea así A mano Me va subiendo La vida Poco a poco Espero no encontrarme Ahora con nada Extraño Porque si no Voy a palmarla Sí o sí Venga Sube vida Sube Tengo que hacerme El campfire Lo antes posible Y A ver si aguanto Tendría que empezar A buscar Algún bicho Para Ahí hay un dodo Ahí hay un dodo Voy a por el dodo Tío Lo siento Eres Bueno ya se me está pasando Un poquito Es que necesito carne Y tú eres Mi carne Tú eres mi carne Ahí estamos Me ha dado Un filete Dame otro más Vale me ha dado Dos filetes Bien Y ahora ya no puedo hacer El campfire Que me lo voy a hacer Ahora mismo Bueno 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 Pues ya con el campfire Parece que no Pero La cosa promete Vamos a ponernos aquí El campfire Lo ponemos en cualquier lado Y nos hacemos Nuestros primeros filetes Que no puedo aquí ¿Por qué? ¿Eh? Ah que no puedo ponerlo Primero tengo que cerrar Una Bueno Tío Déjame poner el campfire Gol Ese ruido ¿Qué es esto tío? Anda Pink coder ¿No puedo cogerlo? Que no quiero poner esto Hombre Bueno pues a ver si me deja poner Vale hay una estructura enemiga Y no me deja ponerlo Pues muy bien Tengo que intentar poner por aquí Venga hombre Déjame ponerla Y si no pues buscar Un campfire Para ponerlo Se está yendo de noche Venga hombre A ver un campfire Ahí tienen estructuras Muy majas Muy majas Mira aquí hay un campfire LOL Bueno 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 Pues vamos a comer Que se hace de noche No quiero grabar de noche Porque de noche pues Haces inventari Venga vamos a meter aquí Esto por aquí Esto por aquí No Esto no me deja No me digas que Que no puedo Necesito madera ¿En serio? ¿Esto? Vale Si con esto se me deja Vale vale Pues vamos a A darle leña Y hacernos un filetito Dos Ahí mira Ahí se ven dinosaurios Tiene el tío montado Un buen dinosaurio Ahí eh Tiene ahí Ahí voy a comer un poquito Si si Necesito filete Ya lo se que necesito filete Pero De momento No tengo filete Al principio Pues tenemos que hacer Una casa Super básica De ese tipo Y después Pues iremos Mejorando Que ya sé Que tengo hambre Ahora voy a comer ¿No lo ves? Que estoy ya Ahí a puntito De comer Venga Vamos a meter Un filete De estos buenos No me deja ahora Vale Pues nada Comeremos unas vallas No Si no me deja Pues comeremos Unas vallas Que ahí No dice Que Que ha muerto Su raptor Venga Cogemos la comidita Que esta nos va a venir De perlas ¿Esto se puede Reparar? No Porque no No debo tener Materiales Para repararlo Claro Me falta Madera Y Y touch Bueno He gastado el touch Para Para esto Pero es que necesitaba La comida Venga Me quedan dos Vamos a hacernoslo todo Ahí a la derecha Tenéis Me queda muy poquito Nada Medio punto Un 0,1 Para llegar a nivel 20 Y subir de Subir de nivel Me volveré Yo creo A subir Mira Ya ha subido Me voy a subir otra vez El daño Si, si A ver Esto me voy a hacer Tengo 10 Pues eso Oh Esto cuesta 6 Tío Pero es que el agua El agua es necesario Me lo voy a hacer Y me quedo con un punto Venga Ya está Ya hemos terminado El papeo Esto me lo llevo También Y bueno Pues Aquí estamos En ARK A punto de hacerse De noche Que pasa Tío No me dejas comer Tío No me deja comer Esa comida Bueno Pues comeremos De esta otra Si me deja Parece que no Como que no Puedes repetir La comida Uff Spoils En 17 39 O sea Hasta entonces No puedo Eh Un 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 dodo De estos Un dodo Tío Lo siento mucho Pero Eres la cena Que alimenta Mi estómago Ven acá Como veis Él tiene bugs Muy extraños Por los que El bicho muerto Se va moviendo Por ahí Vale Vale 4 de hide Me ha dado No está mal Y creo que De momento No voy a poder Hacer mucho más Así que Hasta que no consiga Subir de nivel Esto es lo que puedo hacer PVE Demoliza Lo buenín 10,58 Uff Vale Ya me ha dejado Comer Otro filetito Voy a meterle un poquito Porque voy Voy canino Voy super canino Ahí vamos a subir la barra Y Uff He echado un ñordo Aquí tenemos Un gran ñordo Que podríamos coger Pick up Va a ser que no Y creo que De momento Lo voy a dejar Por aquí Ya hemos visto Un poquito De como va La mecánica Del juego La verdad es que Me puede gustar Mucho este juego Eso de subir niveles Y demás Me puede gustar mucho No se que votos Que pensaréis Si os gusta el video Pues nada Dejadmelo en los comentarios Decidme a ver Que os parece Y Haces inventari Nada No tiene nada Este tío aquí Decidmelo en los comentarios Que os parece el video Si os gusta Si queréis ver más Más videos Y dejadme un like Que también se agradece mucho Nada más chavales Aquí desde ARK Un saludito Y nos vemos En el siguiente video Adiós Pedazo De bicho Un momento Voy a hacer cambio Para ver Ya que estoy aquí Lo acercamos un poquillo Que no está de más Que veamos Un dinosaurio Que es lo que hemos venido aquí Madre mía Que pedazo De pedazo Dinosaurio Vamos a acercar Un poquito más Ahí, ahí, ahí Fijaros El dinosaurio Bien Pues con esta imagen Impactante De un dinosaurio Enorme Nos despedimos Bye bye Hasta el siguiente video Adiós A ver el siguiente video Y ya está